¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros aquí en DGES TV. Pues ya fin de semana, sabemos que es un viernes, pues bueno, no complicado, sino con mucho frío, pero ya está saliendo el sol por fortuna y pues bueno, tienen hoy el consejo escolar, pero estamos aquí nosotros trabajando con toda la emoción y alegría del mundo para ustedes y hoy me tocó a mí hacer el sorteo Ideas Directas para el próximo mes de noviembre, porque ya octubre ya está terminando, entonces, el próximo mes de noviembre. Nada más que recuerden que el seis, el primer miércoles de noviembre, ya está una fecha agendada, el ingeniero brillante, porque cuando vino aquí a la entrevista, vino muy formal, había una junta aquí en dirección general, entonces no pudo, y lo reagendamos, lo reagendamos, así que el primer miércoles de noviembre, es para el ingeniero brillante, que que siempre está aquí con nosotros, muchas gracias y muchos saludos, porque sé que nos está viendo, maestro. Pues bueno, vamos a empezar con el sorteo, ¿qué les parece? Así que ahora yo voy a ser la que va a sacar mano santa. Ahora, ustedes están viendo que estoy revolviendo todas las bolitas que quedan, ¿eh? Ahí va, a la una, a las dos, y para el trece de noviembre, la escuela quince, la escuela quince, para el miércoles trece de noviembre, ¿ok? Ok, la escuela quince, siguiente, 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 para el veinte de noviembre, no es cierto, dije para el quince, perdón, es para el trece de noviembre, ahora para el veinte de noviembre. La nueve, la nueve, escuela, nueve, para el veinte de noviembre, ¿sale? ¿Cómo va? Así, y ahora la última, la del veintisiete de noviembre. Otra revolvidita, ochenta y nueve, ochenta y nueve, para el veintisiete de noviembre, así que ya ahí tenemos las escuelas, es la escuela, para el día trece, la escuela, ¿qué fue? Aquí las tengo y no las puedo ver. Para el día trece de noviembre, no estoy, acá, acá, les, ahí estoy, para el día trece de noviembre, la escuela quince, para el día veinte de noviembre, la escuela nueve, y para el día veintisiete de noviembre, la escuela ochenta y nueve. Así que nuestros directores van a estar aquí en DGES TV, quince, nueve y ochenta y nueve, ¿sale? Pues bueno, recuerden, pues la dinámica es muy sencilla, los maestros tienen que venir, hacen una entrevista de lo que es la escuela, de su labor, cómo han sido ellos ahí en la escuela, y después se van a radio, a una entrevista, pero ya es un poco más personal la entrevista, y ahí van a ver toda su formación académica, todo, todo, lo, lo personal a ellos, ¿sale? Venía mucho gusto estar con ustedes, no se despeguen porque saben que aquí viene un programa muy interesante de nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica, nos traen, a enseñarnos, a mostrarnos un libro de las cavernas, de las cuevas, ¿han oído hablar de los hombres de las cavernas? Pues todo eso vamos a aprender con ellos el día de hoy, en un momento. No se despeguen, soy yo, Armenta, les mando un beso, hasta luego. No se despeguen, soy yo, Armenta, les mando un beso. ¡Gracias técnicas por la superación del médico, médico, médico!